Pues la necesidad de no tener vivienda, de estar harta de ir a hablar con Teres, de engañarme muchísimas veces, de decirme que sí, que esto tiene que venir en Sevilla, soy una mujer maltratada, desde hace muchísimos años, y ahora mi marido lleva, bueno, mi ex, lleva cerca de cuatro años metido en la cárcel, porque quiso matarme, se pegaron una paliza, es porque estaba allí mi hijo, y le dije, papá, ya no somos chicos, ya somos un ronamue, ya no le pega a todos, no haré más, y se liaron los dos y yo no sé cómo se mataron, me echaron de la vivienda por desahucio, porque me decía que estaba pagando y era mentira, entonces, pues, me fui al campo, la prima mía me dijo, que no es prima ni nada, me dijo, lo literalmente tiene el garaje, pero no por nuestro tiempo, y llevo allí tres años, y me ha dicho que antes de Navidad quería que me fuera, y yo no he cogido el piso por lucro, ni por venderlo, ni por nada malo, yo lo he cogido porque lo necesito, necesito una vivienda, que me estaban cogiendo los ratones, que no me podía lavar, porque estaba viviendo en un bate en el juego, una carrera en un bate, y aquí no se podía vivir cuatro, me tocó un lado, y un menor, y digo, que sea lo que Dios quiera, fui allá al cuartel de los guardes civiles, me dijeron que estaba como un pato allí, después de tirar las carretas para allá, que estoy recogida, en la calle, hay, ¿cómo se llama?, ahora no me acuerdo, ahí es, al lado del coqui, bueno, cuando me acuerdo lo digo, y de allí a Bonanza, hay una buena tirá, ¿eh?, hay una buena tirá, y vi a dos buzazos con corzones, y le digo, ¡uy!, ¿ustedes dónde vais?, ¿habéis ocupado, hijo?, dice, sí señora, digo, hijo, mirá, es que yo estoy viviendo en un garaje, y me tengo que ir, porque ya mucho tiempo, y ya mi Dios se ha portado conmigo divinamente, porque yo no tengo boca para decir que él se ha portado malamente conmigo, pero ahorita es que son dos cámaras, dos luces, yo no tengo muebles, tomé la suerte del agua, yo no tengo capas, yo muero, y es que mi Dios, que me dio, no tengo nada conmigo, no tengo nada conmigo, ni con tos te la he cogido en la segunda, y ahora que tiene que ser uno de aquí, para mí me tiene que sacar vuelta, lo siento, lo siento mucho, pero al menos todo esto lo que estamos viviendo aquí, es que no nos hemos metido aquí por gusto, ni por placer, ni por hacer una fiesta, aquí todas las que estamos metidas, estamos por necesidad, porque no tenemos una alcaldesa que nos ayude, ni tenemos a nadie que nos ayude a los pobres, va a oír, oí, o todavía no puedes tú la vivienda, no, todavía no, me casi la mamá, pero sí, yo ya me había enterado que tú hasta habías dado una vivienda, y se la dan, que es quien ellos quieren, ahí no hay más dos de nadie, punto y pelota, tú me caí en gracia, o toma, la vivienda pa' ti, pa' tu coño, y a los demás le dan pa' culo, ¿con qué qué? ¿Ustedes creen que esto es pa' cuatro, vivir pa' cuatro personas? Yo he ido a dos partes, a Tere, a la asistenta social, han ido a ver mi casa, Carmen Gloria, cuando me vio, donde estaba viviendo, dice Loni, yo no me vencé nunca en la vida que tú estabas viviendo, como estás viviendo, hija, nunca en la vida me lo vencé, dijo Carmen, te voy a decir yo que vivo conmigo, sin ser verdad, los ratones me dejan sin ropa, las han comido las cortinas, no, no tengo nada, todo lo que tengo es dado. ¿Y sus hijos no trabajan? Y mis hijos están parados, ¿quién trabaja hoy en día? ¿Quién trabaja hoy en día? Si no es esta, metieron la droga. ¿Quién trabaja hoy en día? A mí que me lo digan, ¿quién trabaja hoy en día? ¿Con qué? Esa situación es la que tenemos. Cáritas, mi prima, le digo muchas veces, Lela, déjame algo, y ya, ya está, otra noche lo paga, y comemos, y, la Nuria me da, muchas veces, pa, toma Lolita, aquí tengo papa, habla de frita, toma Lolita, coge esto de aquí, te lo doy, para que lo haga. Es que así no se puede vivir. Es que es increíble, pero cierto. Pero así no se puede vivir. Te quita, la personalidad entera por completo, te deja hecha una mierda. Así no se puede vivir. Y yo le dije muy bien. El último 63 años, apagó, y yo creo que me merezco un poquito de tranquilidad. Creo que me lo merezco, que ya no vuelva de que yo estoy más tranquila un poco. Ok. No se puede vivir así. Tu ve, este era. No, no. No, no.